Soy Víctor López, jugador del senior A de Saint-Jean-de-Pix. Juego lateral derecho, central, lateral izquierdo, un poco universal. Esta será mi quinta temporada en el club y bueno, gran parte del resultado de la temporada pasada pasó por el Salvador Jimeno, donde conseguimos 12 victorias de 15 partidos y una parte muy importante de estas victorias fue gracias a la afición y a vuestro apoyo de todos los partidos que vinisteis a vernos. Así que este año os esperamos a todos aquí en el Salvador Jimeno y prometemos darlo todo en la pista en cada partido y ofreceros el mayor espectáculo posible. Así que, Forza Saint-Jean, os esperen a todos.